Ya, el negrito vembo, ve, bravo, seteo, en los controles, ah, eso feca, eso feca, son ratones, son ratones Mucho dinero Eso feca ratones como Sherry, tu jefa quiere mi varita y no soy Harry Me como esas deditas como otra berri, esta noche me fui del party Eso feca ratones como Sherry, tu jefa quiere mi varita y no soy Harry Me como esas deditas como otra berri, esta noche me fui del party Esta noche me fui del party con todos los míos, fumando maris y corona, mami, te juro, te compro unos Arcanis Quiero ser mucho como dueño de Armani Dímelo mami, ando tranqui, esta noche con vos me gasto el money Me gusta que con esos giles soy re anti, pero cuando me ve a mi se baja el party Dímelo mami, ando tranqui, esta noche con vos me gasto el money Me gusta que con esos giles soy re anti, pero cuando me ve a mi se baja el party Eso feca ratones como Sherry, tu jefa quiere mi varita y no soy Harry Me como esas deditas como otra berri, esta noche me fui del party Eso feca ratones como Sherry, tu jefa quiere mi varita y no soy Harry Me como esas deditas como otra berri, esta noche me fui del party Lo que tienes ya abajo es lo como como cereza Que termino esta noche como mi única certeza Y como ese cuerpito pieza por pieza Ando con los míos, botas de tu gata Esta noche con vos me gasto la paca Ando con ese teo, en mi como ninguno es rata Dímelo mami, ando tranqui, esta noche con vos me gasto el money Me gusta que con esos giles soy re anti, pero cuando me ve a mi se baja el party Eso feca ratones como Sherry, tu jefa quiere mi varita y no soy Harry Me como esas deditas como otra berri, esta noche me fui del party Eso feca ratones como Sherry, tu jefa quiere mi varita y no soy Harry Me como esas deditas como otra berri, esta noche me fui del party Esta noche me fui del party con todos los míos, fumando maris y corona Mami te juro te compro unos Arcanis, quiero ser mi yo como dueño de Armani Eso feca ratones como Sherry, tu jefa quiere mi varita y no soy Harry Me como esas deditas como otra berri, esta noche me fui del party Teo, tu jefa